El camión sin chofer bajó una pendiente alrededor de las 2.30 de la tarde de este miércoles, cuando chocó y destruyó la iglesia. Bajó y acabó con la iglesia. Destruyó instrumentos, destruyó paredes, destruyó puertas. Y si había habido gente, también la había matado. Dijeron que no es la primera vez que se da la situación, puesto que hace poco menos de un mes que un camión destruyó un colmado del área. Expresaron temor por sus vidas, en especial la de los niños, debido a que el dueño de los camiones supuestamente pretende comprar un solar frente al parque recreativo del sector. El solar está vacío, entonces ellos lo quieren alquilar, pero de ninguna manera nosotros se lo vamos a permitir. Primero, porque ahí es donde los muchachos juegan, brincan, saltan. Agregaron que desconocen al dueño de los vehículos pesados o la empresa a la que pertenecen, que no permitirán que continúen en el lugar. Yo no sé dónde se lo van a llevar, se lo llevan para Juru Bucú, que sé yo, pero aquí no se están los camiones porque no hay responsabilidad de los dueños de los camiones. No se les nota un nivel de responsabilidad y cuidado. Eso es el solar donde estaban los camiones, estaba totalmente abierto. Además, se quejan del agua que desperdician y el lodazal que provocan. Rosmery Núñez, Informativos Teleantillas.